¡Bebé Tien! Pepe Tien Pepe Tien La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo jurar. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch. ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch. ¿Me ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa. Me hice una pupa en mi mano. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo jurar. Estarás bien. ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch. ¿Me pueden ayudar? Sí, sí, sí. Pica, pica, ouch, ouch. ¿Me ayudan con mi pupa? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé. Me hice una pupa en la nariz. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te la puedo jurar. Estarás bien. ¡Gracias, niños! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo. ¿Quieres darme una caricia? ¡Gracias! 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 Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones. Es un gato pelirrojo. ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo. ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo. Miau, 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 gato. Gatito pelirrojo. Miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo. Miau, 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 gato. Gatito pelirrojo. Miau, 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 miau. ¡Oh no, gatito pelirrojo! ¡Con ojos marrones! ¡Oh no, gatito pelirrojo! ¡Vamos a cuidarte! Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo. ¿Quieres darme una caricia? ¡Oh no, gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Bienvenido a la familia! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! La canción de la pupa ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano ¡Oh! 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 Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán ¡Bajaba por el tobogán y me resbalé! Me hice una pupa en mi codo ¡Oh! 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 Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy! 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 ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí! 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 ¡¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano Me hice una pupa en mis dedos ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! La canción del popó ¡Oh, oh, oh! ¡Auchy, auchy, auch! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, bebé Finn! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó, no te aguantes, ve a hacer popó, tus amigos juguetes te esperarán, no te aguantes y ve a hacer popó, ¡buen trabajo! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Pipi! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Ay, no! ¡Un ratito más yo quisiera poder leer! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí, no te aguantes, ve a hacer pipí, tus divertidos libros te esperarán, no te aguantes y ve a hacer pipí, ¡mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Pipí! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Ay, no! ¡Un ratito más tengo miedo a la oscuridad! ¡Mucho mejor! ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Necesito hacer pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí, no te aguantes, ve a hacer pipí. Si tienes miedo, te esperaremos. No te aguantes y ve a hacer pipí. Mucho mejor. ¡Qué gran trabajo! No te aguantes, papá, ve a hacer popó. ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. ¡Oh! 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 Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, 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 ¿qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 le daré un besito, estarás bien Gracias, papá Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito, estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito, estarás bien Gracias, niños Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol Despierta papá Despierta Buenos días Buenos días Despierta mamá Despierta Buenos días Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Jajajajaja! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡A despertar! ¡Hermano! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! Saludemos a todos ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol Mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Él es tan bonito Te queremos, Boo Te queremos, Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo TIRANOSAURIO REX T-Rex, TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador T-Rex, TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí R-Rex T-Rex, TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador T-Rex, TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Soy mi fuerte rugido, nadie está tranquilo delante de mí ¡Tiranosaurio Rex! Soy el mejor cazador ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! Soy el mejor cazador ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo! ¡Delante de mí! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru-tiru-tiru! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo! ¡Acazar, tu, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adivinemos los sonidos! ¡Atención! ¡Que escuchan! ¡Suscríbete! 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 ¡Du-du-du-du-du! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace un tambor? ¡Bum-bum-bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tu-tu-tu! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clang-clang! ¡Bum-bum-tu-tu-clang! ¡Bum-bum-tu-tu-clang! ¡Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding, dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding, dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding, dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Tik, dong! ¡Tik, tok! ¡Tik, tok! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, tok! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clink, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik, tok! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik, tok! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infémos los globos! ¡Dururú, tú, tú, tú! ¡Dururú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple bebé fin! ¡Dururú, tú, tú! ¡Dururú, tú, tú, tú! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumpleaños de bebé fin! ¡Feliz cumpleaños de bebé fin! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé, fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé, fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ten un día genial! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos. No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! ¡Debes mantenerte calentita y usar mascarilla! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza y la cabeza. No me siento bien. ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Tengo congestión y tengo fiebre! ¡No me siento bien! ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo. No lo puedo mover. Me duele. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Te fracturaste el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche tiene la patita rota. Está herido. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! ¡Le pondré una curita y besaré a su pupa! ¡Gracias, doctor! Bebé Finn está enfermo. ¡Juguemos juntos, bebé Finn! No, bebé Finn está enfermo. ¡Oh, qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo. ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie. ¡Jugaremos con él, confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn, nos escuchas! ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn está enfermo. Tiene fiebre, tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos a tiburón bebé! ¡Eso lo animará, confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn está enfermo, tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar, confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn está enfermo, tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? ¡Oh! Démosle algunos regalos, lo podemos alegrar, confía en mí. ¡Eso es! Estoy enfermo, no puedo jugar, tengo fiebre, tos y moquitos. Mi vida, pronto estarás bien, duerme un poquito. Oh, ahora voy a dormir, con mis hermanos ya quiero jugar. ¡Buenas noches! Ahora me siento muy bien, ya puedo jugar con mi familia. ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! Toc, toc, ¿quién es? ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Abran la puerta No soy un extraño ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, toc, toc Abran la puerta Abran la puerta No soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡No, no, no, no! No, no, no sabemos quién eres. ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no sabemos quién eres! ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Bebé auto! ¡Auto pum, rum, 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 rum! ¡Bébé auto, pum, rum, rum! ¡Auto pum, rum, rum! ¡Bebé auto, pum, rum, rum! papi abuelita auto rum rum abuelita auto rum rum abuelita auto rum rum abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum 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 a escapar, bum 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 a escapar, bum 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 a escapar ¡Sigue corriendo! A escapar, bum bum bum, a escapar Bebé auto bum bum bum, bebé auto bum 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 Bebé auto bum bum bum, bebé Mami auto bum bum bum, Mami auto bum 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 Mami Papi auto bum bum bum, papi auto bum 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 Papi auto bum bum bum, papi Abuelita auto bum bum, abuelita auto bum bum, abuelita auto bum bum, abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar, bum bum bum, a escapar Salvos ya, bum bum rum rum, salvos ya, bum bum rum rum, salvos ya, bum bum rum rum, salvos ya Se acabó, bum bum rum rum, se acabó, bum bum rum rum, se acabó, bum bum rum rum, se acabó Camina, camina ¡Mírame con cuidado! Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, 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 corre Paremos ya, paremos ya ¡Me apunto! Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, 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 corre Paremos ya, paremos ya ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu, chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya, paremos ya De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta camina 1, 2, 3 1, 2, 3 Corre, corre, corre Corre, corre, corre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paremos ya Paremos ya Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca A, 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 a Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí, mamá. ¿Comes chocolates? No, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Pa, pa, beben algo, están mintiendo, abran su boca. ¡Nunca mientan! ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! Quiero salir a jugar, pero va a llover. ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse, nubes! ¡Váyanse, nubes! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete dinosaurio Vete dinosaurio Vete dinosaurio ¡Vete ya! Vamos a divertirnos ¡Ya, ya, vete ya! Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! Váyanse tiburones Váyanse tiburones Váyanse tiburones Váyanse Vamos a divertirnos ¡Ya, ya, váyanse! Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse ¡Váyanse! 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 ¡Qué divertido! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! ¡No tengas miedo, Brody! ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! Está bien, Brody. Mira esto. Había una vez un niño que le temía al agua. ¡Como yo! ¡Sí! ¡Justo como tú, Brody! Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Sí! Al alta mar voy yo. ¡Aúl! En mi gran barco pirata. ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote. ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Cantemos esta canción y todos canten conmigo. ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Ja! Al alta mar voy yo. ¡Aúl! Con mi valiente compañero. ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Cantemos esta canción y todos canten conmigo. ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Soy pirata! ¡Soy pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡La familia dedo! ¡Mueve, mueve, 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 mueve tus deditos! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Mueve y para! ¡Wow! ¡Quiero jugar! ¡Papí dedo! ¿Dónde está papi dedo? ¡Papí dedo! ¡Papí dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Papí dedo! ¿Dónde está mami dedo? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está hermano dedo? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está hermana dedo? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Qué divertido! Pero, ¿dónde está bebé dedo? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, mami dedo, hermano dedo, hermana dedo y bebé dedo, somos la familia dedo Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve Y para ¡Haz clic para suscribirte!